En el área operativa de tránsito señalaron que los inspectores acusados de asaltantes han sido separados del cargo, habrá por un lado un sumario administrativo para deslindar responsabilidades y si son responsables de lo que se los acusa serán echados directamente de la municipalidad, así lo ha señalado el propio intendente Carlos Linares. Y también hay una investigación que lleva adelante la fiscalía. Temprano en la mañana tuvimos ya comunicaciones telefónicas respecto al tema. Son dos personas que pertenecen al cuerpo de tránsito y están en este momento detenidas. ¿Se puede conocer las identidades de los inspectores? Por ahora no, digamos, porque están dentro de la parte judicial, está justamente tomando intervención la justicia y bueno, todo lo que tiene que ver con el secreto de sumario hace que es imposible dar nombres pero, digamos, sigue avanzando la investigación. ¿Desde la municipalidad qué acciones se van a tomar conociendo este hecho? Bueno, primero a esperar con mucha cautela el resultado de la intervención de la justicia. Después internamente nosotros ya tenemos los legajos de los compañeros, de los chicos. También estamos averiguando en la asesoría letrada, digamos, cualquier otro tipo de intervención anterior o la intervención o denuncia. Y bueno, un poco relevando internamente lo que posiblemente la justicia después pueda llegar a requerir. ¿Serán separados del cargo? No, no, eso no lo puedo saber ahora, digamos. Por eso pido que seamos respetuosos y que esperemos el resultado de la justicia en este tema. ¿Y también sanciones en el caso de que se comprueben? Por supuesto, yo creo que las sanciones, esto es parte del proceso, ¿no? Cuando se toma debida intervención y se releva y se comprueba, digamos, un hecho delictivo hay que juzgarlo con todas las de la ley y lo que sí, digamos, siendo respetuoso hasta que eso no ocurra tratar de no hacer aseveraciones anteriores. Hablé con el secretario de gobierno, lo que quería, estoy tratando de averiguar son los nombres, sí, sabemos que dicen que son inspectores de tránsito, así que ahora me iba a dirigir a la Secretaría de Gobierno para ver, que me den los nombres, para saber quiénes son, también para confirmar los horarios de trabajo que tenían, de qué clase de inspectores se trata. En todo caso se habla de que eran uno de planta permanente y otro contratado, o sea que ya tenían un tiempo de servicio aquí dentro de tránsito. Sí, la mayoría de los chicos que están acá en tránsito llevan mínimo dos años, contratados permanentes y transitoria. Lo que no sabemos es los nombres todavía. ¿Te sorprendió o cómo lo tomaste? Y lo que pasa es que un hecho de esta característica no es fácil de asumir, te imaginas, porque te digo, son gente que nosotros vemos todos los días, que compartimos, que lleguen al extremo de esto, pero por eso te digo, no sé bien cómo pasó, qué es lo que sucedió, quiénes son, estamos tratando de averiguar, pero mancha de institución. Gracias. Gracias. Gracias.